Música Tienen encargado de la logística de las luces Vamos, vamos metiendo reflexiones Todos, todos acá porque vamos a, recuerden que hay que levantar la mano, los aplausos, los gritos El cajón, el que está allá, voltealo un poquitico, el de la punta de acá Donde están los trofeos, el cajón que los Y eso, como para que cojas de acá el volumen Por ahí, perfecto, tenemos que hacer previación Ya ha entrado la previación Mini tres, vamos con mini tres No, quieto Sabemos que ya salieron, ¿no? Como ya salieron y nos cobió la lluvia y nos mandó a guardar Y nos mandó a guardarlo nuevamente, ¿listo? ¡Sí! 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 ¡Aquí era! ¡Sí! 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 Que se arrime la gente porque le carguen Cristo en la mano arriba, dependen de ustedes, ¿no? ¡Sí! 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 Si la gente detiene una développer Estoy utilizado Dios... Hay una lámpara que sabe, color Sin complicaciones Que se revienten las grubias Del saludo Dez gemas El crecer ¡No serví пadalo! Dez gemas Más Buenas los 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 En donde está el volumen, a ver, el botón de volumen del micrófono. A ver, hola ahí fue Muy bien, gracias amigo No llores mi niña Chupa, chupa, chupa DJ GAY Chupa, 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 chupa Chupa, 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 ch ¡Suscríbete! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! Si lo es, iré para donde entero ¡Vean! ¡Vean! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¿Y dónde está la gente que está tomando jugadito? La mano arriba, la uña por el carro rojo Miren bien, ¿no? Miren bien, ¿no? Conserve bien Miren acá también Miren acá, ¿no? ¿Otra vez? La mano arriba y uña por el carro negro ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡A los competidores! ¡Campeones Bernardo Pagón y su campeón! ¡Muy bien! Si lo voy a decirte para un notero es de base del río Peñinolejo a esta simución de carros con... Gracias por ver el video.